Están de fiesta. La Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo dio a conocer la agenda de actividades para la celebración de los 40 años del Distrito de Río Nuevo en Pérez Celedón. Serán del 18 al 21 de enero en la comunidad de Saabegre. El acto principal será el jueves 18 de enero a partir de las 10 de la mañana. Es en honor al 40 aniversario del Distrito. Es la primera vez que vamos a celebrar una actividad como esta en Río Nuevo, de lo cual estamos muy orgullosos todos. Tenemos una comisión de trabajo donde en este momento están tres asociaciones involucradas junto con la organización, con la Junta Directiva de la Unión Zonal. Se va a hacer a partir del 18 de enero, jueves 18 de enero a las 10 de la mañana, con un homenaje a todos aquellos trabajadores que iniciaron labor en el Distrito de Río Nuevo para lo que tiene que ver con este progreso comunal. El 19 de enero tenemos un bingo por la tarde partidos en la mañana. El 21 de enero tenemos enduro por la mañana a partir de las 8 de la mañana y tenemos un baile bastante bonito con 88 estéreo. El domingo 21 es el cierre con cabalgata. Iniciamos el jueves a las 10 de la mañana con lo que es los homenajeados que vamos a tener. Primero tratamos de buscar varias personas del distrito, personas que hayan sido personas ejemplares en el distrito, que hayan trabajado para asociaciones, que hayan trabajado para lo que son nazadas. Tenemos varias personas, entre 30 a 40 personas tenemos que vamos a homenajear ese día. Tenemos personas solas y tenemos matrimonios que han trabajado juntos, tal vez en diferentes asociaciones o en diferentes, tal vez algunos para la escuela, a otros para la iglesia, a otros para la asociación, pero ahí nos tomamos la tarea de escogerlos e invitarlos a que se presenten el jueves. ¿De todas las comunidades? De todas las comunidades, de todo lo que es el distrito. Se escogió la comunidad de Saabegre con el fin de que conozcan más el distrito. Todas las actividades van a estar en Saabegre. Nosotros como Unión Zonal y las asociaciones de desarrollo involucradas en este tema, queremos que todos tengan que viajar un poquito más adentro para que conozcan nuestro distrito. Normalmente, Santa Rosa, Calle Moras, San Cayetano y los otros pueblitos que están antes de Saabegre son los más mencionados. En esta oportunidad queremos que nos visiten, que vayan más adentro y se den cuenta de las riquezas que tiene nuestro distrito como tal. Es una agenda variada, ¿todo va a ser ahí? Todo va a ser allá, desde el primer día. Algunas de las comunidades que forman parte son Santa Rosa, San Antonio, Calle Moras, Santa Marta, San Cayetano, Saabegre, El Llano, El Brujo, Piedad Blanca, Zaragoza, Santa Lucía y California. Bueno, hay un dato muy bonito que me llena de mucho gozo y es que dicen que es el distrito de las aguas eternas y yo creo que es así. Para los que lo hemos visitado y conocemos un poquito del lugar, nos hemos dado cuenta que la belleza natural es hermosa, tiene cataratas preciosas, hay emprendedores y por sobre todo gente maravillosa, esforzada y valiente que ha trascendido durante todos estos años del distrito. Ojalá que la comunidad también entonces se sume a toda la celebración. Eso es lo que queremos, hacer un llamado para que nos visiten y también para que puedan llamar a otras personas y pues que esto sea un éxito para todos, ¿verdad? Hay mucho trabajo, hay muchas horas de trabajo y hay asociaciones que están interviniendo con mucho cariño, mucho amor, apoyados por la Unión Zonal. Unas 6.000 personas viven en este distrito.